Todavía pensabas verme Donde un día me conociste Allá en mi triste ranchito Rodeado de gente humilde Todavía pensabas verme Tirado a la perdición Sin amor y sin dinero Y sin ninguna ilusión Hoy que me ves te asombra Y quieres volver conmigo Pero ya no quiero sobrar Porque ya no soy el mismo Un saludo muy especial Para Santa Lucía, Cuauhtémoc, Chihuahua Tú decías que mi pobreza Nunca se iba a terminar Y que sin ti la tristeza Me acabaría de matar Me trató mal el destino Y hoy la suerte me cambió Hoy tengo amor y dinero Y tu amor se me olvidó Hoy que me ves te asombra Y quieres volver conmigo Pero ya no quiero sobrar Porque ya no soy el mismo Música 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 Música